¿Por qué no merecí no olvidarte? ¿Por qué no puedo dejar de amarte? ¿Por qué es tan lenta esta agonía? ¿Por qué hoy mi cama está tan fría solo en ti? Yo encontré una y más de mil respuestas Y sentí sin querer que tu amor estaba cerca Te amo, te amo Y eso nada va a cambiarlo Aunque yo muera Y mi amor tú sentirás en cualquier lugar del mundo Porque tú eres para mí y eso no lo dudo Te amo, te amo Y es tan duro este vacío Sin tenerte Vendes hiela con tu amor Este cuerpo congelado Bastará mirar a tus ojos Para decirte que te amo ¿Por qué son tan frías mis mañanas? ¿Por qué ya no hay noches estrelladas? ¿Por qué en cada paso yo te siento? ¿Por qué estoy viviendo de recuerdos solo en ti? Yo encontré una y más de mil respuestas Y sentí sin querer que tu amor ya estaba cerca Te amo, te amo Te amo, te amo Y eso nada va a cambiarlo Aunque yo fuera Y mi amor tú sentirás En cualquier lugar del mundo Porque tú eres para mí Y eso no lo dudo Te amo Te amo Y es tan duro este vacío Sin tenerte Vendes hiela con tu amor Este cuerpo congelado Bastará mirar a tus ojos Para decirte que te amo No, no, no No, no, no Gracias por ver el video